Ok, el día de hoy vamos a ver rostros, así que pongan mucha atención. Esto es... ¡Jus de Valle de Ritura! Ok, comencemos con que aquí tenemos un rostro básico. Es una figura geométrica que consta de un círculo, pero que quiero que vean siempre como una esfera. No quiero que vean cosas planas, quiero que se imaginen que son cosas que tienen volúmenes. Y una media luna, sí, que tratamos de hacer simétrica, que en el boceto no es tan importante que quede perfecta. Ya la vamos a ir perfeccionando por lo que vayamos terminando el dibujo. Pero sí que es una media luna, pues que nos da la idea como de un huevo, para ser más precisos, pues una idea de una cabeza. Quiero que observen cómo es que funciona. Bueno, ya lo hemos visto en otras clases, pero quiero que les quede bien claro. De aquí a aquí podemos partir en cinco la cabeza, ¿sí? En quinto. En el segundo y el cuarto, quintos, van los ojos. Así no hay pierde. De la mitad hacia abajo, lo partimos en tres y tendríamos unos sextos, ¿sí? Digo, si este es el total de la cabeza, serían unos sextos. Aquí voy a dibujar la nariz de la siguiente forma. Una plita y dos bolitas. Son tres esferas, una grande y dos chiquitas, ¿ok? Ahí, abajo voy a dibujar dos esferas chiquitas y un frijol. De la parte del medio hacia arriba, voy a partir a la mitad la cabeza. La parte de arriba, a partir de ahí, empieza, como fue mejor dicho, termina la frente. Ya lo habíamos dicho, ahí termina la frente. El número Simpson termina hasta la nuca, ¿verdad? Ahí ya podemos dibujar la frente, la forma que tenga, porque hay distintas formas, hay redondas, hay cuadradas, hay conentradas. Las orejas las vamos a ubicar de la altura de los ojos a la altura de la nariz. Y las cejas van a ser como un abanico sobre nuestros ojos, de esta forma. Aquí, aquí dependiendo del rostro de cada quien, porque hay quienes tienen las cejas como que enojados, hay quienes tienen las cejas como preocupados, hay de todo tipo de cejas. Entonces, aquí, en ese abanico vamos a dibujarlas lo más simentejas posible, ¿sí? Dijimos que esta es la base, ¿sí? ¿Se acuerdan de todas las medidas? De los quintos, de los tercios, de los sextos, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Si ustedes se aprenden eso, no, no cómo dibujar el rostro, porque ese es un gran error. Es un gran error que estén copiando. Debes de escuchar y decir, ah, sí, la cabeza, quinto, sexto, cuarto, ¿sí? Las medidas, porque es como hacer una receta, ¿sí? Y, sobre todo, que son fracciones de un total no específico, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si hago una cabeza de 10 metros, pues ya sé que la mitad son 5, que los... Sí, sí me explico. Pero si hago una cabeza de 2 centímetros, pues ya sé que la mitad es 1, ¿sí? O sea, siempre las fracciones son mejores en cuanto a... para trabajar, este, el dibujo. Vamos a empezar partiéndole la mandarina en gajos a todo. Mitad y en 4. 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 Mitad de la altura total y del ancho total. Mitad de la altura total y del ancho total. Capísimo. Si esta cosa está morfa, vamos a tratar de buscarle como que la mitad y el 4. Ok, entonces dijimos que para poner los ojos, ¿qué vamos a hacer? Eh, la serie en iglesias. ¿Dividirlo en qué? Partido en 4. Los ojos en 5. Vamos a dividirles a todos en 5. La nariz y la boca, ¿cómo la sacamos? No la sacamos, la que sacamos es la lengua, ¿no? Miríamos entre la parte inferior. Ahora, si se fijan, esta parte no me quedó perfecta. Pero ahorita vamos a ver un detalle importante. La semana pasada les dije, si utilizamos las mismas reglas, siempre nos van a salir los mismos monos. Estas no son leyes, son sugerencias que nos dan una pauta por donde empezar. A partir de ahí, podemos hacer lo que queramos. El hecho de que pongamos los ojos a la mitad es solo para los humanos de proporciones normales, ¿verdad? Porque digo, hay ciertos detalles que pudieran variar esto, pero bueno, no ahondaremos en esas cuestiones. Para las caricaturas, si nos quedamos en estas reglas, vamos a encontrarnos con que nuestros monos se parecen a otros monos. Hoy en día, se rompe mucho con esta regla para conseguir personajes originales. Ya vemos así, ya dijimos Gines y Firm, Steven Universe, aunque ahí está eso. Steven Universe lo que rompe es el canon bonito. Porque las caritas sí son con estas reglas. Lo que rompe es el tipo de cuerpo. Que hay flaquitos, hay gorditos, chaparritos, hay de todo. Así es la vida, ¿no? Aquí les voy a poner el porqué y con cabezas redondas. Miren, si yo pongo los ojos en medio, funciona. Si yo pongo la nariz muy arriba, tengo un bonito. Pues sí, hasta se ve infantil, ¿se fíjate? Si yo pongo la boca muy arriba, cambia, ¿verdad? Si yo pongo la nariz muy abajo y la boca muy abajo, cambia. Si se paran los ojos, parece el de cumón. Aquí, por decir, si va con la nariz, se ve de una forma. Se sube la nariz, se ve de otra forma. ¿Se fijan? O sea, cambia. Claro que en los humanos no podemos hacer eso muy drástico porque se ve raro. Pero en las caricaturas sí podemos jugar mucho con la posición de los ojos, nariz y boca. Vamos a utilizarlo en todos. Y vamos a aplicar distintos ojos. Aquí le estoy poniendo unos párpados muy delineados, muy marcados. Hay muchos tipos de nariz. Ahorita vamos a probar uno. Algunas personas piensan que es como la nariz de perrito chiquita. Y no, es la sombra de la nariz. Nada más. También podemos utilizar la nariz de pellizquito. Pero aquí es muy importante lo siguiente. Esta nariz es la sombra de la nariz. Entonces va de en medio, se sale y cae de nuevo en medio. Pero no quiere decir que tenga la nariz así como cierto actor que ahorita no me acuerdo. Y que tenga la nariz así, no, es la sombra de la nariz. Imagínense que acá hay un foco, ¿sí? Y para acá está la sombra de la nariz. Quédense con el que vamos a tener, pero también está esta así. Por eso generalmente el anime no se dibuja de frente siempre. La boca, aquí hay un detalle importante. Los dientes llegan a esa altura, ¿sí? Ya les dije, aquí quedan los dientes, ¿sí? Los dientes de arriba, ¿sí? No se pueden mover, ¿sí? Los que se mueven son los de abajo. ¿Y se han dado cuenta de eso? Entonces, los dientes llegan hasta ahí. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en el anime, a veces, por cuestiones precisamente de costo, las boquitas son así. Yo quiero que estén conscientes de eso, de que los dientes llegan hasta ahí. Y si abre la boca, pueden ponerlo de esta forma. Así me explico. Vamos a aplicarlo acá. Ese es otro tipo de caricatura. Nos recuerda mucho a lo de Hanna Barbera, pero porque Hanna Barbera nos lo recuerda. Pero esto viene de caricaturas mucho más viejas. Es el labio superior y una barbilla. Y así podría ser como que la barba de tres días, ¿no? Lo grisecito que se le ve a los papás, ¿no? Cuando no se rasura luego lo... O al contrario, ¿no? Cuando se acaban de rasurar, que se vea azul. Vamos a aplicar. Aquí se colocan las orejas. De repente les pasa a ustedes que se las brincan, ¿sí? Y a mí me pasó cuando reían, sin llegar a este planeta, ¿sí? Yo no me acostumbraba a este traje y no me acuerdo lo que tenía en la oreja. Pero tengan cuidado porque eso los delata como extraterrestres. Si no... Si, ¿verdad? Este es el curso de cómo enseñarle a los niños extraterrestres a mimetizarse con los humanos. Ya saben demasiado. También algo que le hace ver raro es que le faltan cientos. Me miran mucho más. Ok. Recuerden que la parte de arriba dijimos que íbamos a poner el pelo o donde terminaba la frente. En el caso del anime es muy común ver flecos. Entonces, ustedes deciden más o menos cómo es el peinado. Traten de hacer líneas relajadas que empiecen y terminen. No me hagan esto. Porque tiene ursuela el pobre mono. No me hagan eso. Es pelo. El viento lo movió. Raíz, punta. Raíz, punta. Raíz. La idea es que sea algo rápido. A lo mejor le quedan unos ojos tipo... Aquí abajo, en este personaje, lo que voy a hacer es meterle otro tipo de ojos. Y voy a empezar a romper con las reglas de los quintos. Pero sí me va a ayudar. En Garfield tenemos la sombra de la nariz y la boca de esta forma. ¿Se ha explicado? Sí. Las orejas son iguales. O sea, de la altura de los ojos a la altura de la nariz. Ahora, esa es la forma del cráneo. No es la forma del pelo. Porque a veces podemos ponerle pelo. Pero mira. Igual. Si yo le pongo una gorra, va a hacer sobre el cráneo. Este, en particular, si le ponemos unos ojos muy estrictos a lo que hemos visto hacia esta regla, a esta sugerencia de edición, quedarían unos ojos muy, muy pequeños, ¿verdad? Aquí estoy aplicando lo que vimos acá, pero estoy exagerando, ¿verdad? Pero no se ve nada gracioso. ¿Se fijan cómo podemos jugar con eso? Utilizando líneas rectas, combinándolo por la técnica, conseguimos este pincelar. Entonces, podemos hacer lo que queramos con las figuras que queramos. Entonces, si utilizamos estas, podemos hacer cualquier estilo. Todos los estilos tienen sus reglas y las podemos deducir. Ustedes pueden utilizar estas reglas y romperlas para conseguir personajes bastante distintos. Denle like a este video si les gustó y les fue de ayuda. Suscríbanse y denle clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Compártanlo para que más gente se entere de que existe este canal y que cada vez seamos más. Muy pronto voy a sortear paquetes de material que les llegarán a su casa. Así que estén atentos a las bases de estos concursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!